Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el buscador predeterminado en el navegador Safari. Bueno, aquí tenemos el iPhone XR pero no pasa nada, en cada iOS hay que hacer lo mismo, entonces para cambiar el buscador predeterminado abrimos la aplicación ajustes y bueno, buscamos aquí la pestaña Safari, abrimos ajustes del buscador, debería aparecer por aquí, bueno, ya está Safari y aquí buscamos la opción buscador, como ves ahora usamos Yahoo, vamos a cambiarlo a Google, bueno, entonces pulsamos la opción, pulsamos atrás, el cambio ya está introducido y vamos a comprobar, para comprobar si funciona, bueno, buscamos por ejemplo Wikipedia, pulsamos Go y bueno, como ves el cambio ya está introducido. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito el comentario abajo y suscríbete al canal. ¡Hasta luego! ¡Gracias!